de Grupo Fórmula. Tenemos los trascendidos de la prensa nacional hoy en la voz de Priscila Gil. Pris, te escuchamos. Los trascendidos con Brenda Morales. Buenos días, Jaime y Auditorio. Los saluda Priscila Gil a nombre de Brenda Morales, titular de este espacio. Y así comenzamos con las columnas de este domingo 21 de febrero. Bajo reserva del Universal. Los avispones y Ayotzinapa. Hace unos días, Marisa Mendoza, esposa del normalista desollado en Iguala, Julio César Mondragón, reprochó a los integrantes de esta comisión especial de Ayotzinapa en la Cámara de Diputados. ¿Y ustedes qué han hecho? Ya pónganse a trabajar. Y movió a los legisladores, quienes preparan una visita a Guerrero que puede ser de nuevo incómoda para ellos. Nos cuentan que los integrantes de este órgano legislativo, encabezado por la panista Guadalupe Murguía, visitarán a los jugadores del equipo de fútbol Los Avispones de Chilpancingo, quienes también resultaron afectados por el ataque de los policías municipales de Iguala la noche en que desaparecieron los 43 estudiantes. Y muy poca atención, nos comentan, ¿han recibido los deportistas? ¿Qué ofrecerán los diputados? Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. La salida del ex subsecretario de Turismo, Carlos Joaquín, del PRI, para competir como candidato del PRD y el PAN a la gubernatura de Quintana Roo, provocó un efecto carambola. Ayer, justamente el día en el que Joaquín fue registrado oficialmente como el precandidato de unidad de los PRDistas, se confirmó que un exmilitante del Sol Azteca será candidato, pero del PT. Se trata de Alejandro Álvaro Muro, quien después de haber sido diputado local y cercano al excandidato a la gubernatura en el 2005, Juan Ignacio Chacho García Salvidea. Que la Secretaría de Educación Pública dará a conocer a fin de mes los nombres de maestros que serán separados de su cargo luego que no presentaron ninguna de las cuatro etapas de la evaluación del desempeño docente. Por lo pronto, en la Ciudad de México, las autoridades respectivas ya notificaron a 20 profesores de educación básica de la delegación Iztapalapa, Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Gustavo Amadero, que respondan por escrito, en un plazo de 10 días hábiles, porque no presentaron la evaluación para permanecer frente a grupo. Pepe Grillo de la Crónica de Hoy ¿De cuándo acá? Carlos Joaquín es ya candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo. No es un luchador social, no es producto de la cultura del esfuerzo, no es amigo de los cuadros perredistas locales. Todo lo contrario, es parte de una familia muy acaudalada. Desde chamaco, anda en la grilla priista. Este partido, el PRI, le dio diversos cargos de elección popular y lo llevó hasta la Subsecretaría de Turismo Federal. Como Joaquín sabía que no sería candidato del PRI a la gubernatura, cambió de cachucha como quien cambia de traje de baño. Lungió Agustín Basave, que no le hace el feo a nadie. ¿Qué dirá del Zainete, la base perredista de la entidad?